Antes de empezar con el video quiero recomendarles la mejor página para comprar cuentas de Pokémon GO Se llama DigiSniper Y es la mejor página 100% garantizada donde podrás comprar cuentas de Pokémon GO Super chetadísimas, también podrás comprar accesorios para tus Pokémon Caramelos raros, polvo estelares o si quieres aún mejor Pokémon de eventos especiales También podrás transferirlos O sea, si quieres por ejemplo un Mew, un Meltan, un Celeb Y en esta página lo podrás encontrar cualquier Pokémon que te falte en la Pokédex Ellos lo tienen, así que no dudes en visitarla Está acá abajo en la descripción Ve y chécala que te aseguro que no te vas a arrepentir Hey que tal mis bros, espero que estén muy bien el día de hoy Porque hoy estamos con un nuevo video para el canal Otra vez de Pokémon GO Bro Ya saben que el sorteo sigue en pie Ya saben que hay una marca que me dijo que cuando llegara a los 20.000 suscriptores Va a patrocinarme un sorteo para hacer con ustedes de una cuenta pues chetada A ver quien se la gana, a ver quien tiene suerte, quien se la afortuna Así que suscríbete si no te has suscrito y cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores Yo la voy a sortear Ya sabes que para participar en el sorteo debes darle like al video Comentar participo y si le has suscrito entonces dale like al video Y comenta cualquier cosa sobre el video que te pareció Y pues si tienes más amigos que les guste Pokémon Diles para que lleguemos a la meta más rápido y podamos hacer este sorteo Otra cosa también es que si llegamos Y o sea si veo que ustedes me dan bastante apoyo y todo Y ven mis videos Cada mes voy a traer por mi cuenta otro tipo de sorteos Como por ejemplo Pokémonéas o así Para ir recompensando pues a ustedes los que me apoyan O sea yo sé que todo esto va a ser por ustedes Así que voy a tratar de recompensarlos de algún modo Así que no va a ser el único sorteo que haga Sino que haré por ejemplo cada mes un sorteo de 1200 Pokémonéas O así algunos sorteillos Así que suscríbete al canal y comparte el video con todos sus amigos Pero antes de comenzar con el video La verdad yo no me quiero O sea nunca me meto en polémica si cada quien lo que haga en Youtube Pues que lo haga ¿no? Pero esta vez quiero pedir una ayuda suya Una pequeña ayuda que espero que sea la única ayuda que yo les tenga que pedir a ustedes Y es que un usuario que tiene más suscriptores que yo O sea robó literalmente un video mío Lo voy a dejar en la descripción para que vayan y vean que es literalmente el video mío Y por favor lo denuncien Porque es que con eso si no estoy de acuerdo Que cada quien haga su contenido Que cada quien haga lo que quiera Pero no de robar las cosas de los demás Porque eso si está pues muy feo ¿no? O sea literalmente con mi video Le puso otro, otro, otro Overlay, otra cosa a los dados Y habló como si fuera el video de él Y lo subió como si fuera de él Cuando abajo aparece mi nombre de usuario Pokémon Y todos mis videos literalmente hechos por mí O sea solamente roba mi video Y lo hace y lo sube para lucrarse Y con eso si no estoy de acuerdo Así que por favor bros Va a estar en la descripción el link Así que por favor vayan y denuncienlo De comentenle denunciado Y que deje de robar videos Porque eso está demasiado mal Ahora bien bros Hoy voy a hablar del mejor hack Pero antes de empezar No, si necesitan un tutorial para hack Esto no va a ser un tutorial En este video voy a hablar del mejor hack Ya saben que en este canal BAMBAM manejamos tres tipos de hacks O sea tres aplicaciones diferentes Y hoy vengo a hablar Para mí cuál es la mejor Porque varias personas me preguntan Cuál es la mejor Cuál cree que es la mejor de las tres Así que hoy voy a ponerla como en un top 3 Voy a decir sus ventajas Y sus desventajas Que son compatibles Etcétera, etcétera Así que quédate si quieres saber Cuál es el mejor hack para mí O sea el que mejor me funciona Y el que más es compatible Que casi no me aparecen errores Y etcétera, etcétera Así que si te interesa este video Para ver cuál es el mejor Para interesarte cuál es el que tú crees Que sea mejor descargar para tu dispositivo Quédate Bien, pero si en este video manejamos tres apps La primera es Sticken APK Que es el joystick que más utilizo La segunda es el PK Sticken 2.0 Y la tercera es el Sticken PokeGo Así que bien Vamos a ponerlas en orden Para mí En el tercer puesto En la tercera posición Acá al lado van a estar apareciendo Cómo funcionan y todo eso Va a estar PK Sticken 2.0 La razón de la que ponga esta en tercera posición Es que la aplicación sirve bien Funciona te lleva a la ubicación Donde quieres ir Pero no tiene Joystick No tiene O sea, el Joystick que tiene No lo puedes utilizar Sino que si lo utilizas Se daña la aplicación Puedes utilizarlo como con coordenadas De que quieras ir a un lugar en específico Y esperar ahí Pokeparadas Pero si mueves el Joystick Pues se daña Así que eso es lo que me parece Un poco de falla Que tiene el Joystick Funciona bien Puedo dejar bastante tiempo Ahí en la Pokeparada Sin que aparezca el error Pero eso es lo único malo que tiene Que yo digo Le falta que le corrijan esto Para que funcione Full HD Y eso Por eso está en la tercera posición En la segunda posición está Stick en PokeGo Stick en PokeGo Porque la puse en la segunda posición Y no en la primera Es fácil Funciona bien La aplicación funciona bien Pero tiene una falla Que es que los tiempos de carga Que tiene cuando aparece el cuadrado De que carga Para dejarte en la ubicación Y no devolverte Se demoran a veces mucho Y como la ubicación A veces Actualiza cada 30 segundos Entonces Te deja 10 segundos Para hacer algo Y luego vuelve a actualizar Y luego vuelve a actualizar Y cuando uno quita la ubicación automática Al mover el joystick A veces te demora mucho Pues en recargar Funciona bien O sea Te lleva a la ubicación Donde quieres Pero lo único malo es que El momento de recarga Se demora mucho Para refrescar la ubicación Y eso hace que se retarde mucho Capturando Pokémon Etcétera Etcétera Así que por eso Decidí poner en la segunda posición Funciona bien Es compatible El joystick funciona Anda normal Pero en la segunda posición Se queda por el tiempo Que tiene de delay O sea El tiempo de retardo Para actualizar la ubicación Y que no te devuelvan Eso es lo único Que tienen de fallo Si actualizan eso Si arreglan eso Va a quedar bien 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 Y va a ser de las mejores Aplicaciones que hay En estos momentos Para usar como joystick Y en la primera aplicación Esta Stick en APK Que sería esta Que está apareciendo al lado Me parece la mejor Y sé que tiene varias fallas Pero es la mejor Por la sencilla razón De que Aparte de que funciona El joystick y bien Y que uno le puede Cuadrar la aguja Para donde usted quiera ir También funciona bien Porque no se demora Mucho el tiempo de recarga O sea Si tú le hundes ahí Va a recargarte Y si se demora bastante Luego va a quedar Un buen tiempo Para que actúrese Pokémon Así que No tienes que estar ahí Como esperando Y esperando Y esperando Y esperando Y esperando Sino que solamente Con mover el joystick Ya pasan aproximadamente Segundos Y actualiza la ubicación En cambio Lo traen como 30 segundos O 20 segundos Hasta en 5 segundos Se actualiza Y a veces Ni siquiera hay necesidad De que se quede un tiempísimo Sino con mover el joystick Anda solo Así que Para mí Esta es la mejor O sea La que mejor funciona No tiene tanto tiempo de retardo El joystick funciona bien Por ahora Y yo estoy siempre Teniendo las actualizaciones Para que Pokémon Go No detecte como Aplicación engañosa Así que Si yo a veces traigo Una actualización O una aplicación Y tú ves que es la misma Que ya habías visto En otros videos anteriores No es porque yo Simplemente la coja Y la traiga Sino que yo le hago Varias cosas Como clonarla Y modificar la app O sea Me meto a A APK Editor Para modificarla Y que Pokémon Go No la detecte Simplemente como Una aplicación engañosa Porque si la detecta Como una aplicación engañosa Te va a dejar de funcionar Y pues yo no quiero Que les deje de funcionar Así que yo La actualizo Si tú ves Que yo traigo una actualización Pues entra al video Y descargala Porque es lo más conveniente Ya que Al actualizarla Pues Pokémon Go Va a detectar Una aplicación diferente Y no va a detectar Como ubicación engañosa La aplicación que estás usando Como joystick Así que independientemente De cuál usas El primero El primero El segundo El tercero Que te funcione Mejor para ti Si yo subo Una actualización O un hack De esos mismos No quiere decir Que yo estoy subiendo El mismo hack Así porque sí Sino que lo estoy actualizando Lo estoy modificando Para que pues Pokémon Go Uno lo detecte Como una aplicación engañosa O algo malicioso Y te lo tumbe Y no te deje funcionar O sea No te haga funcionar Más la aplicación Así que pues ya saben Bros Si quieren participar En el sorteo Denle like A este video Comenten que participan Y si ya están suscritos Pues comenten algo Sobre el video También para ser más activo Yo creo que La aplicación De las app Detecta los comentarios Más activos Los usuarios más activos Si quieren más videos así Comenta lo que voy a estar Teniendo más videos así Y de noticias Y etc Los quiero mucho A todos Ya saben que por favor Ayúdenme con la situación Que tengo Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau